Un fin de semana bastante tranquilo, ya que creo yo ayudó bastante la lluvia que cayó durante casi toda la semana, no se han reportado hechos delictivos importantes en la zona, como si también algunos hechos que hayan ocurrido de mayor relevancia no se dio este fin de semana. Bueno, los parques de semanas ya se han reportado también esta tranquilidad, se relacionaron con un poco más también, atendiendo a la época también. De hecho que sí, como siempre se conoce, hay semanas que las que nos han ocurrido de hechos punibles, como siempre hay que destacar, se están haciendo los controles pertinentes en estos controles, siempre cada persona se encuentra con una negatura, y como siempre vengo diciendo, es siempre importante que las personas que sean víctimas de algún derecho punible, por más íntimo que sea, que pasen a formular la denuncia en la comisaría, ya que gracias a esto también tenemos una estadística y ubicamos también los lugares o los puntos sensibles dentro de la zona céntrica. Y se viene a extender las patrullas en un trabajo en coordinación con personal de grupo de policía, como así también a otros personales que se alija de ahí. Bueno, ¿cuáles son estos puntos que ahora que ustedes han identificado con relación a la identidad que la gente efectuó también hasta ahora aquí en la zona céntrica? Y los puntos más concretivos serían más bien en el barrio, la zona del colectivo Bosco, como así también el sanatorio médico guayreño. Esas son las zonas un poco más delicadas también y que son las zonas más rondas, digamos. Así mismo, la zona del centro médico generalmente se conoce como la zona donde se están buscando partes o accesorios de vehículos. En la mayoría de los casos se llegó a identificar a estos supuestros autores, en algunas ocasiones fueron aprendidos lastimosamente por el valor mismo del objeto hurtado, en pocas horas no han esperado, pero se está haciendo en adelante el trabajo preventivo, el personal policial acuda a los hechos que están siendo denunciados inmediatamente o en todo caso, si no hay inmediato minutos después, ya que, como se sabe, muchas actividades que se están desarrollando en las zonas céntricas y más todavía en estos fin de año. Esto del robo de los accesorios de vehículos, como es la cifra también, hubo una zona donde había muchos robos de este tipo de accesorios. De hecho que sí, de un tiempo a esta parte se están armando más los hechos delictivos, se está forzando también la seguridad. Como más bien se conoce, hay semanas donde habrían ocurrido seis a cuatro hechos de hurto de parte de vehículos por día, inclusive, posterior a eso se redujo una cantidad de uno a dos y, inclusive, llevo semanas que no tuvimos ninguna denuncia sobre este hecho punible. Bueno, la importancia es siempre denunciar y cuidar, por sobre todo, el vehículo que se llama en su centro de recomendación de parte de la policía. De hecho que sí, como más bien se sabe, un tiempo a esta parte ocurren los distintos tipos de derechos punibles. Lo recomendable, como siempre, es que van a dejar estacionados o robados en la vía pública, para tratar de fijarnos en un lugar donde hay más cámaras de circuitos cerrados. De hecho que esto no va a evitar que ocurran, pero ayudaría bastante a poder fijar a los supuestos a todos los hechos, como así también no dejar objetos que llaman la atención dentro de los vehículos. Y en lo posible también, en el caso de las motocicletas, poner seguro el cuello. De hecho que tampoco va a evitar que se llegue a hurtar, pero en ocasiones ayuda a que no se realice este hecho punible. Gracias por ver el video.